No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas la sala Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos, como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño, eres diferente Teniste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo, no fue suficiente Tengo que aceptar, que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca, no puedo mentir Te muelan en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola, yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar, que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca, no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Así que te mando un beso muy grande Sos un gran referente en la movida tropical No solo para mí, sino para todos nuestros colegas Así que te mando un beso grande Y espero que te guste el trabajo que hice Y ojalá que a la gente también le guste Así que te mando un beso muy grande ¿Sabías que de amor? ¡Mi vida! Con el más grande Por cruzas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por allí Te cambiaste a tu forma De vestir Y a alguien Tú adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años Mi existir Mi existir Hazme sentir Lo que ni te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Que sentimiento Javi Silvio Rojas Ángela Gracias por estar Muchísimas gracias Y a quien me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que ni te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Convénceme Convénceme que la semana Contigo tiene dos domingos Y que la noche es joven Aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta Salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas Quiero dormirme Convénceme que no hay rutina Dime que la luna es roja Que sus mejillas son de queso Y que venden arcoiris Importados Y eso es cierto Que el cielo se quedó sin agua Y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida Que todo esto Termina en un final de cuentos Convénceme De ser feliz Convénceme Convénceme De no morir Convénceme Que no es igual Felicidad Y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas Años con cuatro febreros Hacer agostos en tu piel Un sábado de enero Que el cielo se quedó despierto Y que la rosa se vestió Y que la rosa se vistió de perlas Dime mi vida Que todo esto Termina en un final de cuentos Convénceme De ser feliz Convénceme Convénceme De no morir Convénceme Que no es igual Felicidad Y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Estar sin ti Atado con cadenas Viviría Viviría Amando En Esclavitud Convénceme De ser feliz Convénceme Convénceme De no morir Convénceme Que no es igual Felicidad Y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Convénceme Que el cielo existe Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Que el dolor Hay mentiras Hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos quieren De verdad Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Hay mentiras en la piel Y me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos Deprisa Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel Dibujas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de pecer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad Y siendo de dolor Ay, ay, yo me voy a refugiar Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi leaf que me calma el Señor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Tú eres mi al final, tu eres mi vida Tú eres mi luz que me calma, tu eres mi alma Eres la lluvia de mi alma, eres toda mi verdad, eres toda mi verdad. Todos esos brazos en alto, una vez más, todos arriba. 8 de marzo, este tema grabando para todos ustedes, Tornado de José de Paz. Te necesito, como un pez necesita el agua, como una niña al dormir. Que la abrace a su madre. Y eres tú, la que jamás cumplió una canción. La que todo soportó. Por amor, eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en otras brazos estaré, y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú, la que jamás cumplió una canción. Te necesito, como la droga hago el remedio. Que ayuda una canción. Que ayuda una para vivir, si se siente enferma. Y eres tú, la más hermosa creación. Que en esta tierra, y eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en otras brazos estaré, y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú, la que jamás cumplió una canción. Y eres tú, la que jamás cumplió una canción. Y eres tú, la que jamás cumplió una canción. Y ahora te juro que de mí nunca quedó. El inevitable no pensar Pero personé y vengo a decir que Yo ya te borré, eh, eh, ya te olvidé, eh, eh Porque encontré, eh, eh Alguien que me besa, que me ama, que me hace sentir bien, eh Ya me te borré, eh, eh, porque encontré, eh, eh Alguien que me ama, alguien que me hace sentir bien Contigo estuvo bueno, pero con él es mejor Ahora conocí a lo que le llaman, amor Contigo fue con rencor, con temor, con dolor Con ella es, con amor, con sudor, con pasión Y ahora lloras, you know Porque estás solo, lloras, lloras, lloras Porque no hay otra como yo Que te acaricie y te llora, amor Yo ya te borré, eh, eh, ya te olvidé, eh, eh Porque encontré, eh, eh Alguien que me besa, que me ama, que me hace sentir bien Simón Y Ángela ¿Sabías Que te amo? Yeah, no Mi vida Es grande Yo ya te olvidé En inevitable no pensar en ti Pero razone y vengo a decir que ya yo te olvidé, eh, eh Ya me te borré, eh, eh, porque encontré, eh, eh, alguien que me besa, alguien que me hace sentir bien, eh, eh, ya me te borré, eh, eh, porque encontré, eh, eh, alguien que me ama, alguien que me hace sentir bien Con ti estuvo fuerte pero con él es mejor, ahora conocí a lo que le llamo Contigo fue, con dolor, con temor, con rencor, con el ex, con amor, con pasión, con su dolor Y ahora lloras, porque estás sola, lloras, lloras, lloras ¿Por qué no hay otra como yo que te acaricie y te haga el amor, eh, 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 ya te borré, ya te borré, porque encontré, eh, 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 ya te borré, eh, 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 ya te borré, eh, 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 porque encontré, eh, 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 ya te borré, eh, 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 eh Yo me enamoré Y esto es para la discoteca Grim, Simón y Ángela ¡Los palmas arriba! ¡Todo joya! ¡Todo de las calvinas mielas arriba todos juntos! ¡Todo de las calvinas! ¡Todo de las calvinas! ¡Todo de las calvinas! ¡Sai de diciembre! ¡En el gran rex! ¡Todo de las calvinas! ¡Todo de las calvinas! Cuéntame cómo has estado Hoy aquí es tan un lado No sabes cómo te extraña Parece que estoy dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho Y no sé si algún día cae Y no es conmigo Y no es conmigo Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Duele por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy Las palmas arriba Todo joya Todas las palmitas bien arriba Todos juntos Venirán vivo Bien fuerte Seis de diciembre En el gran mes ¡Daleida Riva! Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está anulado No sabes cómo te extrañe Parece que estoy dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho Yo te escucho Y no sé si algún día cae Y no es conmigo Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Duele por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Quisiera que supieras De нашей Que yo te adoro Quisiera que supieras Quisiera que supieras Quisiera que supieras ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a la salida gracias a todos ustedes lo especialmente. ¡Súper, Súper, 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 Sá! No puedo comprender, me cuesta creer Que tú mi amiga tú, ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, que él era mi locura Que él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres mía Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable de este amor Ya está hecho en años Amiga traidora Sinceramente yo Quiero morirme ahora, sabiendo de que tú Mi amiga la traidora Se queda con los besos De labios que eran míos Tan míos, 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 sólo míos Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres mía Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable de este amor Ya está hecho en años Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora ¡Qué barbaro, loco! ¡Qué barbaro! ¡Buenas noches, chicos! ¡Hóla! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Qué escapos que son? Yo vengo corriendo Encima no me dejaban pasar Estoy muy crota ¿Le hubieras dicho que...? Estoy muy crota, boludo, mirá Yo igual ¿Eh? Igual Igual Nada, bota, siempre Yo con el vestidito por ahí Medio como que se me complica Entonces agarré Me pongo un jardinero Que es más fácil Los chicos igual le dan No, no, sí Los muchachos ¿Qué dicen? Está lindo el gordo Sí, la verdad, gordo Yo quiero que vos me cantes Lo que a mí me gusta, por favor Eh... ¿Cantamos juntos? Ah, ¿lo cantamos juntos? Bueno, empecemos Bueno Lo cantar vos, si querés Yo te... Voy a arrancar Porque acá El dueño de la banda sos vos Yo te sigo Bueno No, me lo creo Así ¡Eso! Hey, 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 hey Jamás imaginé Eso es el mismo Algo así ¿Quién? Yo con lo mejor Estabas sobre mí Tan solo en mis sueños No hice mía Oh, 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 sentando junto a ti, no me va a enseñar Ay, 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 lleno de estrellas, y eso no puedo descansar Las alejadas, las llivas, en felicidad, ¡acadirá! Estoy tan enamorado, que aún no puedo creerlo Estés admirado, diciendo, me te quiero Estás tan enamorado, que aún no puedo creerlo Estés admirado, diciéndome, te quiero Estás tan enamorado, que aún no puedo creerlo Estoy tan enamorado, que aún no puedo creerlo Estés admirado, diciéndome, te quiero Estás admirado, diciéndome, te quiero Estás admirado, diciéndome, te quiero No me lo creo Otra vez Estoy tan enamorado, que aún no puedo creerlo Estés admirado, diciéndome, te quiero Estás admirado, diciéndome, te quiero Estás admirado, diciéndome, te quiero Obviamente. Genio, lo sigo, me gusta, amo lo que hacen, amo lo que hacen. Así que los dejo con él porque es el duño de la noche. Aparte, somos de los pocos grupos que quedan cantando cosas como la gente. Vamos. Vos tendrías que cantarme algo mío también, a ver. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambió para mí. ¿Por qué me quedo callada? ¿Cuándo me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti. En el ritmo de la nueva luna, a ver. Porque en la cama doy vueltas. ¿Por qué me quedo callada? Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Un aplauso adelante Gracias, gracias por el lugar Bye Ahora después me quedo yo y vengo con vos Y después Voy a cantar con vos Y después nos quedamos juntos Gracias, gracias